En la Ciudad de México 169.000 automóviles podrían alcanzar el holograma cero a partir del segundo semestre de este año, esto porque la nueva administración capitalina sólo revisará el sistema de diagnóstico a bordo, obede por sus siglas en inglés, de los carros como los estipula la norma oficial mexicana, NOM, 2016, y ya no hará falta la verificación de emisiones que realizaba la anterior administración. Sergio Ciraz Hernández Villaseñor, director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente. Sedema, informó que sólo se basarán a los lineamientos de la NOM, tras denuncia, víctima de secuestro en el Metro sólo recibe amenazas. Todos los vehículos traen este sistema que se denomina sistema de diagnóstico a bordo, por ello la norma establece, si se cumple con esto, no hace falta aplicar una revisión de emisiones, pero en caso de que no se puede evaluar el sistema OBD, o sistema CDB, tendrán que aplicarse estos límites de emisión que como ustedes pueden observan son más restrictivos que los que aplican a vehículos 1994 a 2005, explicó, hay un registro de 114.000 vehículos. 2006 y posteriores obtuvieron el holograma 1, y 85.000 fueron rechazados, pero realizando esta modificación 32.000 unidades se irían al holograma 0, detalló, informó que este es un análisis con todo el año 2018, porque ocurre esto. Muchos vehículos que se fueron al holograma 1 cumplieron con la valoración del ODB, sin embargo en emisiones pudieron haber tenido otro tipo de problema que motivó que obtuvieran el holograma 1 o fueran rechazados, ahora eso ya no ocurrirá, adelantó, Hacienda no pagará el seguro de los ninis, vehículos 94 menos 2005 que traen convertidor catalítico les aplican estos valores que son 100 de hidrocarburo, 7 de monóxido de carbono, 700 de óxido de nitrógeno y 2% en volumen de oxígeno pero para los vehículos 2006 y posteriores la norma lo que establece es que se tiene que evaluar el sistema de diagnóstico a bordo que traen los vehículos, agregó, este OBD es una computadora que lo que hace es monitorear todos los sensores que cada uno de los vehículos 2006 modelos más recientes traen para controlar la operación del propio vehículo, hay sensores para los que van determinando si funciona o no el convertidor catalizador